Catecismo de la Basílica Santa Muerte Enseñanza y Aprendizaje La Santa Muerte Blanca Esta imagen representa la purificación total donde quiera que esté. Ayuda a limpiar toda energía negativa, principalmente en los hogares donde abundan las envidias y los rencores entre los propios familiares. Esta milagrosa imagen blanca en su altar representa la purificación total a todos nuestros deseos, atrae la paz y la armonía. La Santa Muerte Blanca regularmente es muy buscada para hacer limpiezas espirituales, ya sea personales o de casa y negocio, pues su color blanco significa pureza y limpieza. Nos ayuda a ahuyentar las malas vibras que se acercan, ya sea intencional o casualmente. De igual manera nos defiende de enemigos tanto visibles como enemigos ocultos. El color blanco en toda la vida en general simboliza paz, humildad, bondad, pureza, inocencia y limpieza. Aunque por su ausencia de color, muchas veces pasa desapercibido. Lo mismo sucede en el culto de la Santa Muerte. Muchas veces es olvidado y solo nos acordamos cuando algo va mal o cuando ya sentimos que necesitamos despojarnos de una mala racha. Más adelante nos daremos cuenta el porqué de esta situación. Pero a grandes rasgos, es lo que mencionamos siempre, porque nuestra fe se ha reducido a una fe visual, con la cual como seres terrenales estamos acostumbrados a ver para creer. Queremos ver los colores rojos para pedir por el amor, azul para la armonía, verde para los casos legales, negro para protección y solo nos acordamos del blanco cuando ya estamos en una situación más difícil. Cabe mencionar y dejar en claro que, si todos nos diéramos cuenta de lo fácil que sería la vida, si primero nos despojamos de las malas vibras, de las malas rachas, de las falsas amistades, pidiéndole a nuestra Santa Muerte Blanca, entonces nos daríamos cuenta que lo demás vendría por añadidura. El amor, la buena economía, la paz en el hogar, etc. Este es el gran significado de nuestra Santa Muerte Blanca, el de limpiar y sanar el cuerpo, mente, alma y espíritu de sus fieles seguidores. ¿Cómo y qué puedo pedirle a la Santa Muerte Blanca? La Santa Muerte Blanca es muy milagrosa en cuanto a despojos. Si bien es cierto, en cada uno de los colores de nuestra Santa Muerte que se enseñan en la Basílica Santa Muerte, encontrarás que te protegen, te limpian y te alejan de todo lo malo. Pero así como explicamos que a la Santa Muerte Negra es a la que le piden más por protección total, a la Santa Muerte Blanca se le pide más por limpieza total y sanación espiritual. Aunque no es fácil llevar a cabo esa sanación, te sugerimos que busques esa limpieza dentro de ti, que decidas qué quieres deshacer o quitar de tu vida, qué te obstruye tu camino, qué te frena en tus proyectos. Luego de saber qué es o con qué quieres empezar esa limpieza, te sugerimos que lo pidas con mucha fe a nuestra Santa Muerte Blanca. Muchas veces verás resultados automáticos, casi instantáneos. Algunas veces tardará un poco más, pero lo que te aseguramos es que si tú estás dispuesto a soltar esa carga, ese rincor, a esa persona que te molesta, a esas personas que te envidian, ese obstáculo o miedo que se interpone en tus proyectos, estamos seguros de que nuestra Santa Muerte Blanca alejará y te despojará de todo mal, limpiará tus caminos y los purificará para que comiences nuevamente, con más fuerza y más poder en cualquier situación que se te presente. Entre las peticiones que comúnmente se le hacen a la Santa Muerte Blanca se encuentran las siguientes. La Santa Muerte Blanca es muy bondadosa, muy milagrosa y te ayudará con todo lo que sea para el bien personal y familiar. Te recomendamos que muy a menudo enciendas una veladora blanca, exactamente dedicada a ella, al manto color blanco, para que esa luz sea la que ilumine tu camino y sea la que limpie todo daño que se te acerca. Es muy recomendado también que cuando esa veladora se encienda, antes la hayas rezado y hayas barrido tu cuerpo con la misma, como símbolo de que estás sacando todo lo malo de tu vida y la niña blanca lo desaparecerá para siempre. Vale la pena recordar siempre, todo lo que hagas en nombre de mi Santa Muerte, hazlo con mucha fe. Siempre, en todo momento que contactes a la niña blanca, no importa la situación, color o petición, siempre hazlo con mucha fe. Siempre debes tener en mente que la Santa Muerte Blanca está aquí para ayudarte. Comienza con ella si tienes alguna situación difícil, si tienes algún problema, alguna aflicción, no importa de qué sea. Primero que nada, encomiéndate a ella para que rompa cualquier mal, limpie cualquier impureza y purifique todo tu entorno. Para terminar, te dejo un ejemplo. Cuando vas a ir a una fiesta, te preparas, te bañas, te vistes, te peinas y al último te perfumas. Pero, ¿qué pasaría si primero te perfumas, después te peinas, te vistes y al último te bañas? Lo mismo sucede en la vida real y la vida espiritual. No puedes solucionar tu problema legal, de amor, económico o lo que sea, si primero no te has limpiado de cuerpo, mente, alma y espíritu. Si no has despojado el verdadero mal que originó tu problema, haz un examen de conciencia antes de querer solucionar un problema o de querer pegar algo que se rompió. Primero piensa y analiza. ¿Qué fue o qué es lo que originó ese problema? ¿Qué originó ese rompimiento? Analiza profundamente, porque en la mayoría de los casos, es lo último que vemos o lo último que queremos limpiar. Cuando reconozcas cuál fue tu culpa o cuál fue tu error, solucionalo. Perdónate. Pídele a la Santa Muerte Blanca que te ayude a limpiar esa culpa o error. Ella te ayudará, te sanará espiritualmente y verás cómo la vida se presenta más suave a tus peticiones. Sentirás cómo ahora sí ya estás listo para pedir lo que quieras a la Santa Muerte Blanca. Estarás listo para analizar y entender los demás colores. En la Basílica Santa Muerte, festejamos a la Santa Muerte Blanca el día 13 de abril de cada año, con una misa de agradecimiento, en donde se lleva a cabo la consagración y bendición de imágenes, veladoras, elementos y reliquias. Te sugerimos estar siempre atento a nuestras redes sociales para saber todo lo relacionado a este y a todos los festejos que tenemos cada mes y durante todo el año. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y de la Santa Muerte. Amén Santa Muerte.